de mañana Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este día 13 de junio del 2018. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir con ustedes el contenido de mañana en nombre de todo el equipo de mañana, las reiteradas gracias. A Telenor, Canal 10, por empalmarnos con todo el Nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del Mármol y las Playas Blancas, también al Canal 14, con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al Canal 41, con la olímpica Ciudad de la Vega, al Canal 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias también a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con Espaillat, la provincia de los presidentes. Y al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Amanecemos hoy aquí en San Francisco de Macorís con el segundo día de paro laboral, Salcedo y las Guaranas. Les tenemos el contenido, todas las incidencias, todo lo local, nacional e internacional en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañero Francis Rodríguez estaremos llevándole todo el contenido de mañana. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para afrontar todas y cada una de estas situaciones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 en este su programa de mañana. Muchas cosas, mucha actividad, aunque ayer vimos entre normal y violento. Pero ya estaremos hablando de estos temas, del paro de 48 horas que se ha formulado para San Francisco de Macorís, hermanas Mirabal y las Guaranas. De inmediato, Francis, vamos a compartir con nuestros amigos el informe nacional del tiempo que nos trae la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy se van a incrementar las posibilidades de lluvia porque hay un campo nuboso que viene arrastrando una débil onda tropical que está estacionada por el momento en el canal de la Mona. Esto va a seguir avanzando hacia el territorio nacional y va a traer mayor actividad en aguas del mar Caribe. Van a continuar moviéndose todo el litoral caribeño de la República Dominicana durante la mañana y la tarde de hoy y por eso que vamos a tener más incidencia de nublados sobre el país donde se esperan que ocurran aguaceros aislados con tronadas y relámpagos en la provincia de la Alta Gracia, Acto Mayor, El Ceibo, La Romana, Monteplata, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Noel, Santiago, Puerto Plata y Varaona. Por otra parte la Oficina Nacional de Metrología recomienda a los dominicanos, a todo el que está aquí en esta geografía nacional mitigar el calor ingiriendo líquidos, evitar la deshidratación, vestir ropa ligeras, especialmente colores claros, no exponerse a las radiaciones solares por largo tiempo en los horarios de 11 a 4 de la tarde. En resumen, onda tropical sobre el canal de La Mona va a estar incidiendo en las formaciones de campos nubosos, en la geografía nacional, especialmente las provincias del este de nuestro territorio nacional. Bueno, gracias Julio por tu informe del tiempo y estaremos, ya tenemos la posibilidad de planificar el día y el resto del fin de semana, ¿verdad? Aunque estamos a mitad de la misma. Estas tardes esperan esos chubascos que caigan en todos nuestros territorios. Eso va a refrescar un poquito. Sí. Porque ha habido mucho... Aunque se sigue recibiendo polvillos del Sahara, por eso se ve el sol allá en el horizonte medio rojizo, también el cielo un poco brumoso. Y en la gráfica de Wynn se ve una especie, una estela marrón o amarillosa. Son polvillos microcóspicos, bien pequeñitos que la brisa trae hasta acá, los vientos. Desde el desierto del Sahara, de la zona del Gabey, hasta todo lo que es el Caribe y la selva amazónica, corre gran parte de las Américas. Así es. Mira, Fulvio, en el día de ayer corrió rápidamente la noticia de que encapuchados dieron muerte a un joven en el Madrigal y posteriormente vimos las declaraciones en una rueda de prensa que dirigiera Odilín Morel en nombre del movimiento popular convocantes a la huelga. y ella, por una pregunta del periodista Antonio María, dice, claro que nos desligamos de esto, esto nosotros no tenemos nada que ver con la muerte de ese muchacho, incluso tenía fichas, cosa que al orden jurídico la presunción de inocencia hasta que no se determine válidamente esto, no se puede afirmar en un hecho tan reciente que... veamos las declaraciones. Después de reunido nosotros el movimiento popular, hemos decidido continuar la huelga por las 48 horas como lo habíamos señalado. no vamos a dar un paso atrás, no tenemos funcionarios que decidan o puedan o quieran resolver los problemas de este pueblo. Así es que, pueblo de San Francisco de Macorís, hoy te decimos gracias, mañana te la daremos de nuevo, porque ustedes merecen que los funcionarios no vengan a ofrecer para no cumplir en este pueblo. Ofrecen y no hay cumplimiento. Así es que, hasta que no se lleven, como hemos señalado, a Rey y Victoria, hasta que no construyan el hospital de aquí de San Francisco de Macorís especializado, la Cañada Grande, el asfaltado de las calles, de las urbanizaciones, el puente de Ugamba, el puente de Bijao, entre otras reivindicaciones, estaremos en pie de lucha, al igual que las guaranás. Así es que, señor gobernador, nosotros le decimos a usted, si usted no puede resolver, traiga ministros nacionales que se comprometan, pero que cumplan, señor gobernador. Al señor alcalde, son muchos los sectores que están esperando su respuesta. Aunque yo sé que esa declaración a través del alcalde la limpian, pero hay que decírselo a él. También los sectores esperan por el señor alcalde. El otro día di una declaración y la que yo señalé al ayuntamiento, eso no fue pasado. Así que ya lo saben, la huelga continúa por 48 horas. A propósito de comerciantes, ha salido un volantito donde ellos rechazan y dicen que mañana no van a apoyar el movimiento. Ese será su problema, pero la huelga continúa. Con fuerza. La huelga continúa y ellos saben que también necesitan las obras prioritarias de este pueblo. ¿Es cierto que ustedes se desligan de la muerte de un joven en el sector madrigal? Claro que no desligamos a Antonio María. Ese era un joven que tenía ficha y que fue otro que fue de que a matarlo. ¿No decían que era un joven en que hubo es fuerza, que no hubo de trabajo? No, él estaba llegando allá a su casa porque el papá dijo, fulano que tiene el revólver. Ese tipo no es de la huelga. Odilín, pero desde anoche se ha estado adjudicando a esos hechos que han ocurrido, saqueos y otros hechos atracos, a los tradicionales encapuchados que se introducen dentro de este movimiento. Ustedes, al igual que nosotros, saben que esos encapuchados son mandados para dañar el movimiento volgario. Esos encapuchados los manda el PLD para que el movimiento popular quieran hacerle daño. Pero nosotros, encapuchados, de armados, no tenemos nada que ver, ni sabemos de eso. Bueno, Julio, ¿te fijas en las declaraciones muy específicamente? Odilín no solamente reitera el llamado, continúa hoy hasta las 6 de la mañana del jueves y esperamos que la sensatez no se pierda en apoyo precisamente al pueblo porque es muy probable que ya el día de hoy, como había dicho el comercio, no estaban en condiciones de 48 horas, pero que iban a asumir las 24 horas primeras y posteriormente abrirían. Es decir, que hoy se espera que el comercio abra sus puertas, no obstante la continuación del llamado a paro y huelga. Y respecto a las observaciones que ella hace, prácticamente o no prácticamente, acusa al PLD de mandar a los encapuchados. Por esto es grave, puesto que cuando se establece un estado de sitio en una sociedad, alguna responsabilidad debe tener el convocante que, como dice, ¿quién fue el que dijo ayer? Creo que fue Lara. El que va a una fiesta, el que hace una fiesta, procura la seguridad de esa fiesta. Sí, pero es de conocimiento que los desaprensivos aprovechan la situación de huelga para hacer de las suyas. También se soltó una información que ellos en la noche estaban atracando y que ese joven supuestamente se había quedado con lo que habían conseguido. Y los compañeros fueron a atentar. Esa es parte de la información que tenemos que no está en noticias y tampoco es fideligna porque falta investigar. Es una situación fuerte porque cuando ya se trata de una vida, no importa. Lo que sí se... de acuerdo a lo que dice Odelín y lo que dice parte de la gente de la calle es que es algo aislado a la huelga. Aunque hay videos que vinculan, de acuerdo a la vestimenta, a esa persona que se encuentra en diferentes puntos en San Francisco. ¿Y el día anterior? Haciendo y ejerciendo el proceso de huelga, atacando, ¿verdad? Siendo muy participativo. No obstante a ello, dice Odelín que meten infiltrados, pero la manera como él está es muy conocido entre los que estaban. Un infiltrado se vería medio raro, ¿verdad? Pero él está como si fuera con su familia, participando en todos los movimientos. En los puntos. En los puntos estratégicos donde estaban estos jóvenes en el proceso de huelga de ayer. Hay mucha diferencia en lo que dice, ¿verdad? Y con relación a los comerciantes, los comerciantes saben lo que está pasando en San Francisco de Macorís. Ellos hicieron su agosto el día anterior a la huelga. Ellos vendieron por los dos días. Eso es seguro. La mayoría de ellos vendieron por los dos días. O tal vez por más. Y ellos saben que San Francisco de Macorís necesita atención del ejecutivo gubernamental. Inversión. Señores, nosotros aportamos el Producto Interno Bruto cerca del 8%. Y se supone que eso debe ser relativo a la inversión que se hace aquí. Y aquí lo que se hace de inversión son miserias. Son así miserias. Y las demandas que están ahí planteadas son las mismas demandas hace años y años y años. Los funcionarios del gobierno del PLD y el presidente Danilo Medina ha dejado solo a los funcionarios provinciales del PLD. Incluyendo a Juanito, a su gran amigo. Que de su línea. Un hombre que quiere hacer algo por San Francisco de Macorís. Pero ¿y cómo va a hacer si lo han dejado solo? Su carpeta está llena de diligencias y actividades de búsqueda. Sin embargo, no tiene nada. Bueno, ayer también corrió en las redes sociales un disgusto que tiene el gobernador. Y nos recibió al vice o al subdirector de la Policía Nacional. Sí, el subdirector de la Policía. Él nos lo recibió supuestamente porque el subdirector fue primero a otros estamentos. Dilo, a la alcaldía. Fue primero a la alcaldía, se reunió, se reunió, no porque yo no estoy... A la alcaldía, no pero están en las redes. Se reunió con los organizadores de la huelga, se reunió... ¿Se reunió? Eso supe, ¿verdad? Ah, ok. Y se reunió con... Ahora, el alcalde se ve muy cómodo. Parece que no le han hecho huelga a él. Debió de ir primero donde... A donde el que está atareado. Donde el gobernador. Que es el jefe inmediato aquí en la zona. Ahora, también el gobernador no quiere reunirse con su... Él quiere reunirse con el director. Él quiere reunirse con los ministros responsables. Con eso es que tiene que reunirse. Y quiere reunirse. Mira, algo sí tenemos nosotros que analizar. Y es que dentro de la justa causa de la huelga, se mueve una tensión el día antes y durante la misma. Que la sociedad es la víctima. Es decir, reclamando con derecho un derecho, nos violan los derechos. Muy bien. ¿Por qué? Sencillo. Si de la sociedad surge la necesidad de reclamar justamente la devolución con obras de lo que nosotros producimos y pagamos, y el escenario perfecto para producir ese reclamo es la ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Por qué entonces se nos ataca mediante encapuchado, realizando atracos y causando muertes? Bueno, durante... Esas son de las cosas que nosotros tenemos que ver y analizar el resultado, lo que nos preocupa en este momento. Durante el día de ayer... Y si tendremos nosotros solución por esa vía. Durante el día de ayer, el pueblo de San Francisco de Macorís tuvo un comportamiento cívico, tuvo un comportamiento ante una huelga muy diferente a otros tiempos. Se puede decir que se portó muy bien. Esperemos que... Eso entiendo yo. Esperemos que también en el día de hoy sea igual y que no se vaya a destruir lo que es nuestro patrimonio, lo que son nuestras cosas. Entonces, los encapuchados son los que han tenido la tensión y la... Porque ya, Francis, hay un daño que se hace, un daño psicológico hacia el exterior. ¿Quién es San Francisco de Macorís? ¿Dónde es San Francisco de Macorís? Es un daño hacia el exterior que se hace sobre la fama de San Francisco de Macorís. Nosotros recogemos ese lastre históricamente. Eso trae como consecuencia que quienes quieran invertir aquí, investiguen muy bien primero. Y también quienes quieran vivir aquí también investiguen muy bien. Solo que esto no quita las razones contundentes que hay para que este pueblo esté paralizado, porque constantemente se le está prometiendo. El puente de Ugamba, el puente de Bijao, que es un puentecito, y las demás construcciones, los barrios todos destruidos, la calle destruida, falta luz 24 horas, falta agua potable, las guaranas no tienen alcantarillado pluvial, no tienen agua potable, salcedo por lo mismo. Es un desastre. No hay inversiones en el interior del país. Son muy pocas las inversiones. El Estado no tiene con qué invertir. Y eso lo debe saber Odilín, el movimiento y nosotros. ¿Se lo cogió la corrupción? Gran parte se lo llevó la corrupción. Y hay que decirlo. Vimos a José Ramón Peralta decir que no hay nada que impida que Punta Catalina inicie en diciembre. Pero lo que no dicen es lo que ya ha salido a medios de comunicación, que todos los bancos que estaban pautados desde Europa invertir su dinero en Punta Catalina, le cerró los caminos al gobierno dominicano porque han comprobado que ahí hubo corrupción. Y aquí no ha pasado nada. Al contrario, se celebra sencillamente. Y todo esto que está produciendo paros y los reclamos, se lo ha llevado verdaderamente eso que por encima de todo se está haciendo al país y por encima de los lineamientos internacionales de reducir los gases invernaderos que producen este tipo de planta que para el 2018 ya Canadá no depende de este tipo de energía. Y también el asunto de la huelga de falta de obra, yate de 5 millones de dólares y jet privado de 20 millones de dólares. Así no hay país que llegue a través del tiempo. Así no hay becerro que llegue a toro o toro que llegue a buey. Bueno, así iniciamos en de mañana. Vamos a darle continuidad a todo lo acontecido en San Francisco de Macorís, tanto ayer como en el día de hoy, porque sé que ya nuestros reporteros están en las calles buscando las incidencias y cómo se está desenvolviendo ya en el segundo día este paro de labores. A ustedes gracias y vamos a saludar antes de irnos a, bueno, nuestro amigo y hermano Quinty Sánchez, quien nos envía la foto de esa hermosa niña. Felicítenme a mi hija Yanely Flete Polanco, que está de cumpleaños de parte de Quinty Sánchez. Felicidades, felicidades. Muchas bendiciones a esa beba tan hermosa y para ustedes, Quinty, en la familia. Reinaldo Hernández, Hostos. Indignación ha causado entre residentes de Hostos la contratación de obreros de otro municipio por parte del alcalde César Castro. Guiro, alias Guiro. Guiro, Guiro. Guiro, para los trabajos propios del Cabildo. Bueno, hay que darle valor a lo nuestro. Por eso es que existe una ley de nacionalidad del trabajo y se puede extrapolar al municipio o al distrito. De que el 80% debe ser nativo. Quizá un 20% se le puede permitir a los extranjeros, pero aquí todo es al revés. Ciertamente deben darle facilidad de elaborar a su propio municipio. Regresamos en breve. No se mueva que aquí empieza de mañana. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. ¡Atención San Francisco y todo el nordeste! ¡Optica máxima visión! Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz. Frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Para que te lleves todo al mejor precio. Supermercado Palmares rifó las primeras cinco órdenes de compra por un año para mamá. Ordaliza Peguero Castillo. Urbanización Piña. Eduviges Ovalle de Jesús. Rivera del Jaya. José David Ramírez Arrieta. Frente a la Zona Franca. Giancarlos Díaz Marizán. Urbanización Brugal. José Antonio Luz Rosa. Las Cejas Dural Park. Viní participa. Que todavía quedan cinco órdenes de compra. En Palmares. Sigue comprando y ganando. Con el verdadero ahorro. ¡Gracias! En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo. Porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura. Tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando vuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente. Garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light. La número uno en calidad. La suerte. Supermercado Almanzar y Nestlé. Inicia el verano candente con ofertas refrescantes. Gran festival de productos Nestlé y Supermercado Almanzar. 20% de descuentos en cereales, Fisne y Nesquí. Por la compra de leche nido fortificada de 800 gramos. Gratis una granola Fisne, miel. Bebida nutritiva Impulso 2x1. Descuentos y ofertas en sopas Maggi. Sazón completo. Maggi gallinita. Y todos los productos Maggi. Supermercado Almanzar y Nestlé. Refrescándote el verano con este festival de ofertas y precios bajos. Bueno, Julio. Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana. Y hoy le estaremos llevando todas las incidencias de lo que está ocurriendo en San Francisco de Macorís a raíz del paro por segundo día consecutivo. Todo lo que es Salcedo, Las Guaranas y San Francisco de Macorís en paro laboral. Estas incidencias estarán siendo llevadas en todo el transcurso del programa y todo el día por Telenor. Y ya analizamos el llamado que hizo la presidenta de la Asociación de Juntas de Vecinos de San Francisco de Macorís, la dama de hierro, Odilín Morel, que el paro va a continuar. Y le atribuye a la muerte de ese joven ayer a asuntos personales entre encapuchados y no al paro laboral. Y también dice sobre los comerciantes que deben de seguir apoyando el paro para el día de hoy. Estas son las incidencias que han ocurrido. Y anoche y ayer en la tardecita se significaron algunas escenas de disparos en Pueblo Nuevo y en otros sectores de la parte alta de San Francisco de Macorís. Mira, hay en la parte noticiosa de ayer, el joven de 17 años que nosotros pidiéramos que se investigara. Realmente no recibimos las informaciones posteriores durante el programa. Y es que este jovencito pertenecía junto a tres más, a los jóvenes que se ponían en el viaducto, que ustedes recuerdan las damas que llamaron varias veces, que ahí ponían hasta a gritar hombres de tan fuertes que eran estos muchachos. Y que se apostaban a las 3 de la mañana a atracar a todo el que cruzaba por ahí. Entonces. En diferentes lugares de esa zona. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Esto tiene que tener un freno, un mensaje de que no es verdad que pueden usar las calles y la sociedad para hacer lo que le venga en gana. Aquí hay que ponerse fuerte. Definitivamente. Y la familia, lamentablemente, un muchacho de 17 años, que no pueda controlar. Y que un joven, porque no escuchamos bien, pero la señora dijo que lo habían ido a buscar a las 3 de la mañana. Sí, sí. Unos amigos. Bueno, Francis. ¿Qué muchachos sale de mi casa? A las 3 de la mañana. Es más, ni los casados. Claro. Pero ven acá. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, hermanos del alma. Buenos días, Fulvio. Aquí estoy, desesperado, esperándote por saber los acontecimientos. Ahí voy, Fulvio. Ahí vamos. ¿Y Francis? Presente. Francis, hola. Bien. Aquí, aunque estamos de vacaciones, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Y forzada en la universidad. Así es, así es. Miren, vamos entonces a entrar en materia de noticias en el ámbito internacional rápidamente. Caos impera en Nicaragua. Caos impera en Nicaragua. Han dejado los enfrentamientos hasta el momento en Nicaragua. Y por allá, el presidente Daniel Ortega, cerrado, no le importa. Quiere seguir en el poder, señores. Así que el caos impera todavía en Nicaragua y ahí vemos las imágenes de cómo se encuentra ese país. Caramba. Miren, señores. Taxista dominicano secuestra y viola a varias mujeres en la ciudad de Nueva York. El taxista dominicano Alejandro Donet, de 49 años de edad, quien labora para un Uber en Boston, cumple una sentencia de 15 años por la violación sexual a una pasajera de Cambridge. El dominicano se declaró culpable por otras violaciones y secuestro a otras mujeres durante una década a las que llevaba al área recreativa la esplanada donde las abusaba y la agredía, dijo un comunicado del fiscal. Ahí está el dominicano, señores, este hombre, cumpliendo cárcel por violación de mujeres en la ciudad de Nueva York. El taxista Alejandro Donet. Miren, ya pasando al ámbito nacional, Estados Unidos congela bienes del senador Félix Bautista. Estados Unidos acusa al senador de participar en actos de corrupción, principalmente durante los esfuerzos de reconstrucción de Haití, que sufrió un devastador terremoto en el 2010. Recuerden, ¿eh? Que acabó con las vidas de 316 mil personas. Miren, según el comunicado de gobierno de los Estados Unidos, el senador Bautista utilizó su posición para involucrarse en corrupción, incluyendo el aprovechamiento de su cargo durante los esfuerzos humanitarios relacionados con la reconstrucción de Haití. Se le señaló en el comunicado el subsecretario del Departamento de Tesoro estadounidense, Seagal Mugelker. Así que ahí está. Estados Unidos congela bienes de Félix Bautista. El procurador asegura tiene más de 1.500 pruebas del caso Odebrecht. Escuchemos a Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República. ¡Adelante! Se debió a una investigación, como dijimos desde un inicio. Era una investigación amplia y sin excepción, sin tener que ver con color, con partido, ni con nadie. Y la investigación dio a la luz, pues que había esa persona que estaba definitivamente recibiendo sobornos y que tenía un patrimonio injustificado, lo cual constituye un enriquecimiento ilícito, que había ocultado un sinnúmero de propiedades que están ahí, con títulos, con todas las evidencias. Y todo lo que se ha presentado, señores, se presenta con evidencias, no con palabras. Son más de 1.500 pruebas que han sido sometidas en ese expediente, pruebas obtenidas de manera legal, respetando el debido proceso, y que son irrefutables, señores. Aquí la ciudadanía, por décadas, ha esperado un caso como este, que se le presenten pruebas contundentes. Y ahí están. Yo creo que si vemos caso por caso, no hay un solo caso que pueda ser cuestionado. Ahí está el procurador fiscal. Vamos al ámbito local, regional, rápidamente, señores. Miren, encapuchados, mata joven a tiros en el sector Madrigal, aquí en San Francisco. Se trata de Raylin Sabiñón de Asa, de 21 años. Hecho ocurrido en la calle 8, esquina 7 del sector Madrigal, de aquí de San Francisco de Macorís. Vemos los casquillos. Y ahí está el jovencito. Escuchemos, adelante. Ay, yo no sé, porque yo estaba ahí, trabajó, él se levantó a las 6 y media y estaba trabajando en un embutido en el mercado. Y yo le dije, no salgas que hoy hay una huelga. Y él dijo, no, yo hay que ir, porque la mujer me dijo que tenía que ir hasta las 12. Y di que un encapuchado me lo mataron ahí, di que lo venían persiguiendo, me dice, ay, di que eres por ahí. ¿Cómo que me voy a matar? Hay que matar a los hijos míos. No sé, no sé, no sé. Voy a investigar, voy a investigar. Eso, ve, yo voy a investigar. Ellos eran dos encapuchados que andaban ahí en dos motores y cuando yo vine a salir me tuve que volver para adentro porque le entré en a por los mazos ahí mismo. Y lo que no le dio tiempo a mandarse ni nada. Él no, yo no pude percatar nada de lo que yo le dijeron. Nada, nada. Yo solamente entré en activo y salí huyendo en su motor y volado de una vez. Un CG200. Uno solo. Señores, ahí está. Ocurrió en el sector Madrigal. Cámaras captan encapuchados que ultimaron joven en el sector Madrigal aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos la motocicleta. Momento en que luego de verdad de cometer el hecho, ahí está, emprenden la huida a bordo de la motocicleta a las personas que se le atribuye haber ultimado al joven Raylin Sabiñón de Asa de 21 años de edad. El hecho, repito, ocurrió en la calle 8, esquina 6, del sector Madrigal aquí en San Francisco de Macorís. Se observa, miren esto, observen los atuendos, las ropas que ellos tienen puestas. Mirenlo ahí, observen esos dos que van a bordo de la motocicleta y la vestimenta que ellos llevan. Eso fue minutos después de que les cegaron la vida a Raylin Sabiñón de Asa y ellos emprendieron la huida. Ahí está. Pues miren, luego de esto vamos a ver entonces este video donde encapuchados salen a la Avenida Libertad y realizan disparos. Observen las ropas que ellos tenían en aquel video y observenlo ahora entonces cuando salen ya a la Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís. Mírenlo allá prácticamente, el que tiene el abrigo, como se le conoce, ese atuendo, el color, comparado entonces con la que llevaba puesta el que iba también a bordo de la motocicleta. Ahí está, prácticamente son los mismos atuendos, la misma ropa. Esto es en la calle Papi Olivier, esquina Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar un poco del audio ambiental en el momento en que esos encapuchados salen y disparan contra la policía. ¡Adelante! Se encendía la cosa. Cuidado, me está tirando para abajo, para acá. Cuidado. Cuidado. Bueno, señores, ahí está, ¿eh? Increíble, así andamos aquí en San Francisco de Macorís y ya ustedes veían parte de lo que ha acontecido dentro del marco de la huelga convocada por 48 horas en esta ciudad. Miren, señores, continuamos. Yeren Debala, vendedor de pizza, conocido aquí en San Francisco de Macorís, Pedro Antonio Paulino, el baby, herido en el día de ayer de un disparo en una de sus tiernas. Inmediatamente el baby fue trasladado a un centro de salud aquí en San Francisco de Macorís. Se dice que el baby fue despojado de una pistola. Así que ahí está el momento. Vamos a escuchar brevemente qué dice. Ahí está el baby cuando era trasladado, ¿verdad? Luego de ser atendido producto del disparo que recibió en su pierna. Se introdujo ahí el baby, fue próximo a su negocio, ubicado por ahí en la calle Castillo, cuando supuestamente se dice que se resistió a entregar un arma que poseía. Hubo una persecución entonces para quitársela y finalmente lograron el cometido. ¿Quiénes realizaron eso? Bueno, supuestamente también los encapuchados. Ahí está, señores. Miren, comerciante pide ese respeto el derecho de abrir los negocios en el día de hoy. Don Eufemio Vargas Lima. Escuchemos a Eufemio. Adelante. Ya usted lo ha dicho, somos respetuosos de lo que decidan los amigos del Falpo y las demás organizaciones populares. Nosotros sugerimos, pensando que teníamos derecho a sugerir, de que fuese por 24 horas, debido a la situación que está pasando San Francisco económicamente y por ende el comercio. Pero si ya ellos decidieron que son las 48 horas, vamos a respetarlo. Ahora ellos también deben respetar la actitud que toma el comercio. Si el comercio toma otra actitud, también deben respetarla, porque la democracia es respeto mutuo. Bueno, señores, ahí está Eufemio. Respeta el Falpo que extienda la huelga en el día de hoy, pero pide al mismo tiempo que le respeten a ellos, que la posición es abrir los negocios en el día de hoy. Miren, denuncian que agentes SWAT lanzan bombas contra jóvenes que jugaban en el sector Rivera del Calla. Jugaban en las calles y nosotros presenciamos eso. Y en realidad fue así, un exceso, podemos decirlo, mírenlo allá, el humo todavía de la bomba y un abuso por parte de esos agentes. Escuchemos. Ellos están ganando pelotas aquí y ellos no lo están provocando a ellos y tiraron. Sí, aquí sentado, estaba, ¿no? Y los muchachos ganando pelotas, no pueden provocar eso. Y yo venía a salir a decirle al niño que nos fuéramos. Entonces ellos vinieron, dos deltas pasaron y luego el camión. Cuando el camión pasó, se paró ahí, vio a los muchachos y le hicieron así, pa, uno solo, le hizo así, pa, y le tiró. Entonces yo le decía que por qué hicieron eso, si ellos lo que están es jugando pelota. Ahí entonces me mandé a buscar a mi hijo, pero ya todos y todos se habían ido porque pensaban que la bomba era lacrimógena. Entonces todo el mundo nos mandamos ahí. Sí, mire, yo vivo aquí. Entonces el muchachos le dijo, ven acá, para ahí, ¿por qué tú le tiras eso? Si es un muchachos que están es sano jugando. Oye, cállate, quédate ahí cuando yo vuelva para que tú veas. Y él le dijo, pero ¿por qué tú dices eso? Le dijo, ya yo te dije, cuando yo vuelva tú te quedas ahí para yo decirte a ti. Uno de los suaves le voció. Y le puedo decir que sí que fue cierto. Así mismo fue porque nosotros íbamos detrás, detrás justamente de la unidad SUA que se desplazaba por la Avenida Libertad. Vieron los jóvenes que estaban, miren, ese es nuestro vehículo. Ellos van delante y mírenlo allá. Ahí cuando ellos estaban, ¿verdad?, discutiendo con la joven que les reclama y les dice que el por qué. Mírenlo ahí en la esquina de la parte derecha de su televisor. Abusaron, se cedieron ahí esos agentes. Miren, saquean tiendas de celular en el sector San Martín aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de delivery celular. Ubicada en la calle Dubergé, esquina Bienvenido Fuertes Tuarte. Se llevaron todo. A Mauri Díaz, su propietario, ofrece la información. Forzaron las dos puertas, anoche de madrugada parece, rompieron la de cristal y entraron y se llevan todo de la vitrina. Celulares de diferentes marcas, tablas de diferentes marcas, accesorios, teléfonos de clientes que estaban en reparación. Llevaron todo eso. Estamos pasando inventario ahí por un estimado como 100 mil pesos en celulares, más o menos. La misma, eso para eso es que hacen la huelga. Hacen huelga, pues en la noche salía delinquir y la policía entonces desaparece. Yo fui esta mañana a la policía a poner la denuncia y lo que me mandan hacer es a mí el trabajo de ellos. Que pase video, que tire fotos, que le lleve un litado y todo eso, en vez de ellos venir y hacer el levantamiento de ellos. Bueno, señores, el director del Comando Regional Noreste de la Policía dice que en este marco de la huelga se ha incrementado el patrullaje en San Francisco. Escuchemos al general de la plaza. Adelante. Hemos incrementado los servicios, tanto de la patrulla a pie, la patrulla motorizada, la patrulla de cuatro gomas. Y en estos momentos nos encontramos aquí en el área del mercado, supervisando los servicios para que la población, los comerciantes se sientan seguros y tranquilos. Aquí está, Suardit Correa. Miren, se cumple en las Guaranas el movimiento huelgario. Vamos a ver cómo andan las Guaranas, señores. El ambiente por allá, así está la calle principal de las Guaranas. Algunas obstrucciones, desecho o basura. Los negocios prácticamente en su totalidad han cerrado sus puertas también, acatando el llamado en apoyo a San Francisco de Macorís y también por las obras que ellos están demandando. Daniela Paulino, la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de las Guaranas, nos habla. Adelante. Se ha cumplido básicamente, podríamos decir casi un 100%, porque ustedes esos dos vehículos, esos vehículos que están pasando por ahí, no son de transporte público. El transporte público es nulo porque ellos hicieron un llamado que el chofer que transitará hoy iba a ser multado. Por eso no están transitando, están apoyando la huelga. El comercio, no sé si se habrán dado cuenta, casi en su totalidad o mayoría está paralizado. O sea que eso es lo básico. Nosotros quisimos que fuera pacífica, no quemadera de gomas, a pesar de que anoche hubo muchos incidentes. En la madrugada a las dos había un tiroteo por todos lados. Pero gracias a Dios hoy he estado tranquilo. Bueno, así está, señores, por allá. ¿Y qué dicen los ciudadanos de las Guaranas sobre esta huelga? ¿La están apoyando, sí o no? Escuchemos. Positivamente la apoyamos, la estamos apoyando, la huelga, estamos de acuerdo con eso que se está haciendo en el sistema judicial. Hay que apoyarla. ¿Por qué? Ah, yo porque, por hermano, somos hijos de Dios, por hermano, y por hermano no, por motivo de que, ese muchacho muy bueno, también, Macorí, también, sí. ¿No lo apoyan? Cien por cien. ¿Por qué? Porque la vagabondería que están haciendo los jueces, los fiscales, no era para estar ya en este término, porque tenían que cantarle ya 30 años cada uno, por las simigüenzades, que no es fácil perder una hija tan poderosa como esa niña embarazada. ¿Embarazada? Claro que sí. ¿Por qué? Por lo mismo. Muy importante eso. ¿A la espalda? Claro que sí. ¿Por qué? Por muchísimas indicaciones que faltan en nuestra comunidad, especialmente los caminos vecinales, estamos quedados los paiseleros. No se puede sacar el arroz. No, no estoy de acuerdo con la huelga, porque la huelga atrasa a la población. Por eso, los huelguidos hay que agarrarlos todos presos y trancarlos. No, hasta que haya de prevención, hasta que no se le quite eso de hacer huelga, no, no, no soltarlos. Yo la reparo. ¿Por qué? Porque no tengamos agua, ni tengamos cuacos, ni tengamos nada de eso. Sí. ¿Por qué? Veo a la calle, hace tiempo que está de par y par y par y como quiera ser igualita. Veo a la calle cómo está. ¿No puedo yo eso? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Porque es justo por esa carretera que tenemos hace este año sufriendo un polvazo, que no podamos ni repirar allá. Y cada, la han empezado como cuatro o cinco veces. Sí. Bueno, ahí están las opiniones por parte de los ciudadanos en Las Guaranas. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randilay. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos para mayor información, para servicio a domicilio, al 809-290-1379. La número uno. 809-290-3236. Agua Randilay. La número uno. Miren, antes de irme, señores, vamos a ver también esta información. Donde el subdirector de la policía visita San Francisco de Macorís durante la huelga. Nevi Luis Pérez Sánchez se encuentra todavía en San Francisco de Macorís, subdirector de la policía. Ahí está, el hombre que dirigió aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos. Que nosotros como policía debemos mantener el orden público garantizando el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de acuerdo con la constitución y las leyes. En ese sentido, nosotros nos hemos reunido con el director regional por instrucciones de nuestro director general, mayor general Ney Andrín Bautista Monge, para trazar las instrucciones de que hay que mantener el orden público como bien lo establece la constitución de la República. Señores, acaba de llegar a San Francisco de Macorís, me dicen, se sigue reforzando la dotación con militares, un camión de guardia, ¿verdad? Llega a San Francisco de Macorís, ha llegado. Bueno, nosotros en lo adelante vamos a ir, ¿verdad? Estaremos dirigiéndonos a algunos lugares aquí en San Francisco de Macorís para presentarle a todos ustedes un reportaje en vivo, parte de lo que está aconteciendo de último minuto. Así que no se pierdan más adelante intervenciones nuestras para seguir dándole seguimiento a lo que está sucediendo con la huelga aquí en San Francisco de Macorís. Es todo por el momento, y hermanos del alma, Francis Fulvio, conectamos dentro de un momentito en vivo. Regreso con ustedes. Gracias, Vlad, y muchísimas gracias. Vlad, y mucha información. Mira, se destaca ciertamente los encapuchados que hicieron estragos ayer, tanto en la mella con libertad como en el madrigal, son los mismos, sin temor a equivocarme. Sí, de acuerdo a lo que está en las cámaras, eso es así, eso es lo que se percibe. Entonces, alguien tiene que dar respuesta a esto. ¿Cómo es posible que individuos civiles estén de manera desaprensiva, de manera atroz, verdaderamente, porque ya tienen una práctica de las maras o de las prácticas mexicanas, no sé, cómo han logrado alcanzar este nivel de peligro que representan estos cuatro individuos? Los mismos motores, los mismos vestidos de negro, dos de negro, uno con la chamarra blanca o clara, ¿verdad? Ese que está disparando con el jean, eso hace al descubierto o descubre qué habita en esta sociedad. Hay un contacto telefónico, vamos a escucharlo, muy buenos días. ¿Quién nos habla? Sí, le hablo a Lorenzo. Diga, diga usted. Julio, yo estoy de acuerdo con la huelga, pero también tenemos que hacer huelga en contra de los puntos de droga, de la DNC, de la DICAN, a ver si controlamos un poquito más la... De las migraciones. De la migraciones. Exactamente. De la delincuencia. Todo lo delincuencia que hay, esos tiroteos en la calle de noche, no pueden salir a ningún lado, buscándose los chiles para comprar droga, uno no puede ni salir a la calle, es una insusora que uno vive. Gracias, Paco, por lo de allá. Gracias por tu llamada. Yo creo que por eso decía al principio que el pueblo es la víctima, nosotros somos la víctima en todos los sentidos. No tenemos libertad de tránsito, no tenemos libertad de salir de las casas, no tenemos libertad a disfrutar de las libertades que otros tienen. Y es verdad, esas son de las cosas que hay que analizar, que en el trasfondo, la misma, el movimiento popular, se lo hemos advertido y le hemos dicho, ¿cómo ellos pueden lograr, cómo lograr hacer estos movimientos y sin que se den estos casos? Mira, los familiares que ellos se ven, lo cómodo que ellos se ven entre unos y otros, no son personas, no parecen personas extrañas, no parecen ajenas, parecen muy conocidos entre ellos. Y no como dice lo, aledaña. Muy, muy, muy conocidos entre ellos. Y lo que veo, el modus operandi de ellos que se trasladaban a diferentes esquinas a hacer lo mismo. Eso es lo que se observa. En esta ocasión están en la esquina Paco de la Vida con libertad. Luego de ahí se distribuyen a otros. Lo que se ve que es una estrategia. Ahí se divorcia todo. Evidencia una estrategia. Y hay que determinar qué se da en este caso. Porque ciertamente se le achaca al movimiento. Sí. Y lo demerita también. Y lo demerita. Con razón de Ciudad de Lino, nosotros no participamos en eso. Y puede ser, puede ser. Ellos como frente de huelga deben de, como movimiento popular... Enfrentar eso y pedir que se investigue por vía de ellos. Sí, sí, exactamente. Por otra parte, Francis, dice que llegan camiones cargados de guardias. Sí, ya estaremos... Lo que deben de llegar aquí a San Francisco de Macorís son los funcionarios. Es camiones cargados de funcionarios con soluciones a las necesidades de la comunidad de San Francisco de Macorís, de la Guarana y de Salcedo. Eso es lo que debe de llegar aquí. Camiones de funcionarios que funcionen, que puedan ejecutar, que no tenga que venir el presidente para comprarle un trato de agricultura que no tiene. Aquí no hay. Bueno, eso ya no existe. Lo que necesitamos aquí es funcionarios que funcionen. El mismo presidente que ve, que apoya a su gobernadora, Juanito, que lo apoye, con las obras que están ahí, que él sabe cuáles son, y junto con Gozán Lez Castillo prometieron que lo iban a hacer. Eso es lo que se necesita en San Francisco de Macorís. No se necesitan más guardias. Bueno, la visita de su director a San Francisco parece o refleja ciertamente que fue una visita, ha sido una visita de cortesía y de dirección por la conservación del orden público. No a negociar, puesto que lo que habíamos dicho al inicio del programa, el disgusto del gobernador, ya que no, prefirió no recibirlo definitivamente. Este se ha quedado en la ciudad, imagino, dando seguimiento y haciendo las ponderaciones. Él tiene mucha experiencia con el movimiento popular aquí en San Francisco. Le correspondió, siendo director regional, dirigir muchas situaciones o ayudar a resolver muchas situaciones. Eso no cabe duda de que él tenga experiencia en la plaza. Y puede ser una de buena ayuda porque dejó amigos, dejó... Y entiende muy bien la problemática del movimiento aquí en San Francisco de Macorís. Pero, lamentablemente, al parecer, eso disgustó al... Que me gustaría tener alguna reacción del propio gobernador en razón de que no lo recibió. Porque entendía, según he escuchado, que debió de haber llegado a reportarse o a la gobernación antes de hacer cualquier tipo de negociación, puesto que es el gobernador el que tiene la carga en estos momentos de esta huelga. Así está el paro en San Francisco de Macorís. Es decir, que se cumple nuevamente... Estamos viendo imágenes en vivo de este día, del segundo día de paro. Y el comercio no ha abierto. Así mismo... Siendo las... El... Las ocho... ¿verdad? Las ocho de la mañana. Una voz autorizada en el comercio de San Francisco de Macorís es la voz de Eufemio Vargas. Y él le pidió a los movimientos populares que respeten el derecho de los comerciantes a abrir, abrir sus puertas. Pero ellos también respetan el llamado al segundo día de paro que hace... Pero no lo comparten. Este movimiento popular, pero no lo comparten. Hay que estar en los zapatos de Eufemio Vargas en este caso, que quiere que los comerciantes abran, pero es sumamente difícil. ¿Quién le puede asegurar a los comerciantes que se abran? Que se va a preservar su negocio y su... Ven acá. Y también... Teniendo un equipo de... de delincuentes armados... Sí, y también... Que se han... parece ser infiltrados y están apabullando la ciudad. Y también, Francis, ¿qué ciudadano se va a atrever a salir a las calles bajo esta situación? No, no. No, no. Jamás. Mira, la situación es más caótica, entonces, con respecto a la solución de las demandas. Porque lo que debió de existir desde ayer fue un ambiente de negociación y de procura de bajar la tensión. Que desde el principio el Falpo dice que está dispuesto a... Y esto provoca incluso, me imagino que el Falpo estaría dándole la razón a Juanito, a Don Juan, como gobernador. Porque pasarle por encima y establecer una reunión donde no es el epicentro de la situación que estamos pasando, porque el ayuntamiento no lo es. Es evidente que el ayuntamiento está cómodo. Vamos a escuchar un contacto. No fue la mejor decisión de visitar San Francisco y no ir a la gobernación. Para que por lo menos desde ahí, entre los dos, halar a los funcionarios que se requieren. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Sí, le escuchamos. ¿Quién nos habla? Amor, respecto al... Respecto a Eusemio Barrio. Ajá. Este señor, lo que le interesa es el dinero nada más. Porque él en ningún momento ha cerrado. Yo no sé cómo que él está apoyando la huelga. No, no, mire... Tú me entiendes. Él manda hasta a los empleados de él ya a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que le está apoyando? Él no está haciendo nada. Mire. Entonces, lo que él diga de que quiera abrir será mentira. Él tiene a toda su gente trabajando. No le da mentir a eso, a lo que le pase con la huelga o eso. ¿Me entiendes? Bueno, mire, lo que hemos dicho, y don Eusemio ha dicho, es que estuvieron apoyando la huelga. Ayer estuvo cerrado. Y hoy, advirtía, él advierte en sus declaraciones que no podría continuar cerrado. Pero no es que le importe el dinero. Es un asunto de comercio y usted tiene que aceptar. Pero don Eusemio es una persona a la cual San Francisco de Macorís le ha reconocido su cercanía y su búsqueda de soluciones a problemas locales. Lo único que a él, en un momento, si recuerdan aquella comisión que se formó, él renuncia por la falta de compromiso encontrado entre los funcionarios del gobierno. Y él no se va a poner de mojiganga. Que no se quieren comprometer con resolver los problemas de San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar otro contacto. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Él tiene razón en parte. ¿Quién nos habla? Pero no son atinadas su declaración. Porque San Francisco de Macorís vive en un momento de incertidumbre con respecto a la persona de la delincuencia. Los barrios no tienen seguridad. O sea, la policía no se dedica a brindarle seguridad a los sectores populares. Entonces, donde hay un nivel de delincuencia tan alto, ¿para qué llama a un comerciante a que abra su puerta? ¿Tú me entiendes? Porque ¿quién lo cura? ¿Quién cura a ese comerciante en este sector? Cuando la tormenta amarilla, todos los comercios estaban cerrados y nadie se preocupó. Porque la mayoría estaba disfrutando de los sectores populares. Si iban a abrirlo o no. O sea, eso no es atinada su llamado a que abranca. ¿Qué entidad que apoyen el movimiento hoy? Eso pasa ahorita. No se van a hacer ciclos comerciantes por eso. Nadie se va a morir por eso. No, y vendieron... El día anterior vendieron por una semana. ¿Eso es así? Bueno, gracias por su información. Ya saben que tenemos los teléfonos de contacto con nosotros ahí en pantalla, así como a través del WhatsApp. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Quién nos habla? Buenos días, Pablo. Buenos días. Buenos días. Bueno. Bueno. Lo que no explica en esto es, donde el problema es, el gobernador tiene todo el derecho a trabajar, pero entonces el gobierno se ha olvidado de San Francisco Amarco y de la provincia de Juárez. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno con esta provincia? Si esta provincia lleva el nombre de San Francisco Amarco y de la provincia de Juárez. Esa es la pregunta de Ricardo. Por otra parte, realmente, que llamar a no respetar la huelga es porque hay una concepción clara de que todos tenemos derecho y el que difiere de la huelga es el caso del comercio o el comerciante Eufemio Vargas. En parte, porque él dice que va a respetar la huelga. Pero que no es posible que se le indique a él de que no lo esté haciendo, porque la verdad es que hay que preservarse. Y yo sé que él no está mandando a nadie a que se enmole, sino que haya una comprensión del movimiento, que busquemos otras vías, pero hay que buscarlas. Y lo de ayer, para mí, divide más la oportunidad o aleja más la oportunidad de solución. Vamos a escuchar otra llamada. Buenos días. Buenos días. Gracias por llamar. Buenos días. Sí. Es para comentar que he estado analizando. Sí. En el día de ayer y hoy, como hay unos paros, se observan una gran cantidad de agentes policiales, ¿verdad? Por todas partes. Han reforzado ahora. Que eso protege, eso protege a la sociedad. Pero yo digo, ¿por qué eso no lo hacen diario? Porque si, no deberían esperar que llegue un paro para que pongan seguridad. Si esa seguridad estuviera a diario en la calle, se evitaran muchísimos de esos atracos y esos problemas que suceden a diario. Entonces yo le exhorto a la policía que cojan el ejemplo que están haciendo ahora y que después que pase la huelga, y hasta que se controle un poco esto, que continúe con ese contingente policial para que las cosas mejoren. Estoy de acuerdo. ¿Quién soy yo? Sí. Gracias. Gracias a usted por su opinión. Estoy totalmente de acuerdo con él. Para evitar lo que le pasó a Pedro Antonio Paulino, el repartidor de pizza, el que hace pizza. Caramba. Lo hirieron y hoy está en el hospital. Qué pena. Vamos a saludar a los amables televidentes que nos envían sus mensajes a través del WhatsApp. Y tenemos a Ibelice Pantaleón de Salcedo. Buenos días, Ibelice. Ibelice. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo bien, gracias a Dios, dice ella. Qué bueno. Espero que la recuperación haya sido muy buena. Qué bueno tenerte nuevamente. Nos envían también una postal que dice Dios te bendiga grandemente. Buenos días. Igual para usted. William Hernández nos dice también con una postal buenos días. La vida se prepara con amor, se condicionan en fe. Bien. Gracias, William Hernández. Perdón. Vamos a ver este Miguel de las Guasuma. Buen día. Que Dios le bendiga a esa gente. Encapuchado y el falpo andaban juntos en la parte alta. Está bueno. Usted ve, el pueblo se reacciona y puede observarlo. Tienen que buscar la vía de darle una explicación a las autoridades, quiénes son estos individuos y someterlos. El número que termina 67, 68. Las protestas deben ser pacíficas. Muy bien, estamos con ustedes. Profesor Jan Paredes nos envía un video de Feli Bautista y solamente cuando se tiene la justicia secuestrada de un país en manos de un partido, se puede hablar así, a un procurador y delante de un juez, como lo hizo Feli Bautista, el cual los Estados Unidos le congelaron sus bienes en este país. Bueno, Jan Paredes, gracias a Lewis de New York, apoyando la huelga del New York. Lewis, les envía ese saludo. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias, señor presidente. Buen día, amigo de mañana. Quisiera saber qué pasará con los casos judiciales que están fijados para hoy, ya que no hay transporte público y es un peligro transitar en las calles. Yo te sugiero que hagas una llamada al departamento penal, porque ayer se suspendieron la parte penal y se pospusieron esa agenda. Aunque en lo civil tuvimos audiencia, pero se estará tomando en cuenta, llama para confirmar. Buen día, cada vez que hay huelga, Eufemio siempre dice lo mismo. Quienes tienen nómina y pagar impuestos, cuando ya tienen el año 365 días, por un día que dure cerrado, se va a quiebra. Y ese policía que trajeron, roban, van a poder combatir la delincuencia. Lo van a dejar para combatir la delincuencia. Esa es la sugerencia que hace el amigo televidente. Sujeide, los rieles también nos dicen la paz de Dios. Hoy reina en tu hogar, en tu familia, en tu corazón. Buenos días. Igual para usted, Sujeide. Hipólito Almonte, Ugamba. Buenos días. Seguimos firmes apoyando el llamado huelga. Ugamba necesita mejores condiciones para sus moradores. Bueno, ahí está Ugamba presente. Gracias por estar en sintonía. Kelvin Javier, en Sánchez Duarte. Buen día. Hay que tener en cuenta que el comercio tiene mucho compromiso. No es solo abrir las puertas. En dos días tiene pagos de nómina, además de compromiso de pagos de suplidores. Con la huelga se dificulta. Muy buen análisis y muy buena observación. Gracias, amables televidentes. Hemos tenido el espacio noticioso. Y continuamos con el contenido de mañana en breve. ¡Atención San Francisco y todo el Norte Estetas! ¡Óptica máxima visión! Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz. Frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Residencial Anasilvia II. Apartamentos semiamueblados desde 115 metros. Terminación en primera. Estufa. Extractor de grasa. Calentador. Aire acondicionado. Dos parqueos por apartamentos. Entre otras facilidades. Un proyecto totalmente cerrado. Donde se combina la calidad y la seguridad. Separa el tuyo con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible. Residencial. Anasilvia II. Urbanización Neftalí I. San Francisco de Macorís. En el porvenir ya tenemos los cinco ganadores de las primeras cocinas completas para mamá. Griselda Arias de Hidalgo. Ramón Alabajo. Josefina Santana. Gregorio Luperoni. Fianmi Victorina. Los Rieles. Arelis Castillo Ceballos. Santa Ana. Inocencio del Carmen Díaz. Villa Tapia. Sigue participando. Que quedan cinco cocinas más. Y aprovecha de nuestro nuevo horario. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Supermercado por venir. Más grande. Más barato. La parroquia San Martín de Porres te invita a la coctel conferencia Eucaristía Fuente de Sanación. Para comprar el equipo de sonido de la parroquia. Disertante Padre Rigoberto Zamora. La participación especial del Ministerio María Reina de la Paz. Este viernes 15 de junio a las 7 de la noche. En la parroquia San Martín de Porres. Cooperación 200 pesos por personas. Te invita Telenor. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Como parte integral del proyecto República Digital. Pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online. En donde encontrarás 32 servicios en línea. En el área de Mipimes, Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. La creación de nuevos empleos. El estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías. Y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama a CINCARGOS 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaver-RD. Alaver, asociados con el servicio. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. El rogué como todo lo va a ser, su salud y manos despertadas. Calle San Francisco, Esquina Infer, Telefono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Gracias a Dios que todo el pueblo está a la expectativa y nosotros tratando de llevarle la mayor información porque el derecho a ser informado es un derecho que tenemos todos y sobre todo de información precisa y veraz. Les sugiero que como las redes sociales no atienden a límites y cualquier persona puede pasar un mensaje o una gráfica de cosas pasadas o que suceden en otro país o en otra ciudad, trate de confirmar antes de repostar o de enviar o de creer lo que se le está enviando porque se presta para muchas cosas. Es una advertencia y busque a telenor.com.do que tiene toda la información que se recoge a cada minuto, a cada momento en la ciudad y en la región del nordeste. Ya sabe, telenor.com.do. Vamos a una llamada. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién nos habla? Buenos días. Sí. Buenos días, ¿quién nos habla? Le hablé a Anselmo Castillo. Bien. Diga usted. Le estoy llamando que esta madrugada nosotros cargamos un personal de una empresa y a las cinco y media de la mañana le entraron a Pedra Dragagua y le rompieron tres cristales y tuvieron que matar a los trabajadores. Nosotros apoyamos la huelga, pero caramba. ¿Sabe cuando un autobús anda uno porque es obligatorio a cumplir con las empresas? Pero caramba, ¿saben que son personas que van en los vehículos? Estuvieron a matar gente ahí, desbarataron las huelgas del lado entero, completo, ahí en la entrada de los espíritus, a las cinco y media de la mañana hoy. A las cinco y media de la mañana. Dios mío. Hoy. Y nadie... Nosotros apoyamos, trabajadores de una empresa. Bueno, me gustaría darle seguimiento a este caso. Y lamentablemente, así no se puede. No se puede, porque la vida continúa y hay derechos que no deben ser violentados por otros derechos. Es decir, lo que decía anteriormente, aquí hay una situación que pareciera que se suspenden los derechos de los demás y no es así. No es así. El llamado a huelga no comprende el que se suspendan los derechos de los demás. Al contrario, debe estar sujeta a los controles y el debido derecho, el derecho de los demás que disienten, que no pueden, por razones de trabajo, cerrar sus puertas. O sus labores no pueden cerrarse. Entonces, el movimiento popular debe de ser responsable en los actos y tratar de denunciar, si es el caso, ellos mismos, el mismo movimiento, pedirle a las autoridades, que aunque se vean que están enfrentadas a la autoridad, tienen la obligación que al recibir la denuncia, de indicar en qué lugar, porque pudo haber heridos ahí, pudo haber muertos ahí. Claro que sí. Ya lo material sabemos que está dañado, porque dañaron la guagua, el autobús. Ahí está el caso. Que no es en contra de la huelga, sino que es un deber de cumplir y tienen derecho. Ahí nuevamente está el caso. ¿Para qué abrir las puertas si la ciudadanía no se va a atrever a ir bajo esta situación que se está viviendo aquí en San Francisco de Macorís? Bueno, la misma contingente militar, si fuera el caso, que aposten, es decir, pongan guardias en los lugares de comercio. ¿Le van a vender a los guardias? Bueno, a partir de ahí se van a, ellos mismos, a convencer de la cosa, que la sociedad está temorizada y se está preservando, porque nadie está obligado a... ¿Verdad? Déjame decirte que en los sectores populares, en la parte alta de San Francisco de Macorís, toda la noche se vive como si fuera una huelga. ¿En tiempos normales? En tiempos normales. Dios mío. ¿Por qué? Porque no se puede salir a las calles. Las casas son llenas de hierro. Tú ni siquiera puedes estar sentado en la marquesina de tu casa, Francis, de tu propia casa, porque ahí pueden ir también a atracarlos. Pero entonces tenemos que reorientar el plan de lucha. ¿De cuántas maneras se lo vamos a decir al gobierno, al Estado, al Ejecutivo, a los funcionarios? El movimiento popular tiene que integrar que la delincuencia sea atacada. El problema es, Francis, que los funcionarios, el gobierno, hacen sus estadísticas en confort, en aire acondicionado, trabajan, entonces nos tienen una publicidad de un paraíso. Desde que Joao Santana vino al país, que enseñó y planificó todas las estrategias para producir un presidente, aquí la comunicación en esos lares es de una planificación de instruir hacia otra visión, porque aquí es otro país. Nosotros, el que vive el barrio y el que vive el Estado, para hacer las estadísticas, es otro. Es otro país. Vamos a escuchar este contacto. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Quién nos habla? Buen día, caballeros. Sí, ¿quién nos habla? El licenciado Miguel Martínez le habla nueva vez. Miguel. Yo le estoy llamando ayer. Sí. Hoy me voy a referir a más de un aspecto, al asunto huelga. Yo entiendo que los comerciantes son los primeros que deben buscar, hablar, buscar que el gobierno superior resuelva las situaciones reales que hay aquí. Sí, porque Fulvio lo decía muy claro. Ante ayer es ver ciertos supermercados, parecía que el mundo se acababa. Esos vendieron lo de la semana entera. Ojalá ellos que hayan huelga cada dos semanas, porque venden lo que no han vendido en meses. Eso es un asunto que yo decía. Yo preguntaba a unos profesores que contacté ahí. ¿Y es que están dando aquí? Porque si dicen dominicanos, si están dando, miren, vamos a donde sea y buscamos, cogemos lo que sea, hasta un perro con la rabia, si nos dan con la boca amarrada y un saco. Entonces, los que tienen que ponerse en tono, son ellos, para hablar con los que dirigen este país, que tienen este país secuestrado, el grupo de Danilo y el grupo de Vándalo, los que no dirigen, los que no han dirigido y los que no piensan dirigir. En otro aspecto, yo quiero decirle a Fulvio, pedirle excusa, le llamé un par de veces ayer, porque estoy preocupado. Yo soy vicepresidente de la Junta de Vecinos Cordero Tejada. Yo llamé ayer para lo del presupuesto participativo. Digo, tristemente, nosotros no salimos en la lista, según me dicen. Entonces, yo no me explico. En el año pasado, en septiembre del año pasado, creo que cuatro o dos, lo tengo aquí anotado, nos visita la encargada de desarrollo comunitario, conjuntamente con un ingeniero. Nos dicen que hacemos nuestra asamblea aquí comunitaria, amplia. Hay tres puntos, nos dicen que necesitamos por uno, votamos por lo que es la construcción del parquecito, mismo que nosotros arrancamos con nuestro propio esfuerzo. Eso era un bloque. Tenemos voto, pagamos lo que fue, nos prestaron un aparato, compramos el combustible, sembramos, buscamos los árboles, los gestionamos, los sembramos, están ya grandes. Empezamos a hacer lo que es la parte central, con esfuerzo de nosotros. La directiva poniendo cada mes 500 mil pesos, y ahí tenemos, pero cuando ya nos dicen que el ayuntamiento va a asumir como obra propia, pues nos detenemos y está en la columna y toda. Y tenemos después de eso, nos visitaron varias veces los ingenieros para hacer el levantamiento del lugar, para medir. Entonces nos llevamos la gran sorpresa. Pero mañana nosotros vamos a constituirlo en comisión, yo mediante, a los departamentos correspondientes para que nos digan con razones por qué a nosotros no se nos tomó en cuenta. Incluso se nos dijo el año pasado que porque no fuimos a una asamblea, no se nos hizo nada el año pasado, ahora entonces nos quedamos entre tantas y tantas obras. Un parquecito que debe salir por un millón de pesos, a lo mejor un millón y algo, y que nosotros estaríamos disposición de que lo hagan hasta por parte. Pero nosotros mañana hay que clavecernos esa situación, el por qué. Y tenemos constancia de que la reunión el día que se realizó, la tiene inmaculada, anotada, hay todo lo que se acordó. Tenemos nosotros constancia aquí también en nuestra lista de lo que es el acta, qué se acordó ese día, cómo el nombre del ingeniero que le acompañaba, los acompañantes. O sea que nos extraña grandemente que no hayamos sido favorecidos. Favorecidos, favorecidos. No queremos ser de los encantados o encantados del grupo aquel, pero sí queremos ser tomados en cuenta. Esto no es urbanización. Esto es un monte cualquiera. Pero queremos un parquecito para recrearnos así como está. Nosotros también nos juntamos ahí. Muchísimas gracias, tenga un buen día. Gracias a usted por... Sí, por favor. Recordamos que nuestros camarógrafos estuvieron por la comunidad donde ustedes iniciaban haciendo los hoyos y habían columnas ya... Y está en todo su derecho, Francis, un combatiente comunitario que siempre quiere mejorar la... Mira, Fulvio... Espera, antes de llegar, pues sí, siempre quiere mejorar la ciudad, el barrio donde vive, el sector donde vive, la urbanización. En buena hora, profesor Miguel, y vayan mañana, vayan mañana. Por otra parte, Francis, tenemos a Vladi en vivo, desde el centro de la ciudad. Para ver cómo anda este segundo día de paro aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a pasar con Vladi en estos momentos. Vamos a ver si podemos entrar. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, Vladi. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio. Miren, en estos momentos nos encontramos aquí en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero. Ustedes pueden observar en estos momentos, señores, cómo una gran cantidad de militares ha llegado aquí a San Francisco de Macorís y continúa desplazándose por las calles. Willy, si es posible, por favor, ¿verdad?, para mostrarles a nuestros amigos televidentes, los agentes de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, miembros de la Fuerza de la Tarea Ciudad Tranquila, así se le conoce, han llegado a San Francisco de Macorís para en el día de hoy, ¿verdad?, formar parte de lo que es esta convocatoria. O mejor dicho, mejor dicho, llegaron para reforzar la dotación. El general de la plaza, Suardit Correa, había anunciado, había informado que la dotación se iba a reforzar. A propósito de que en el día de hoy, el movimiento social y popular de esta ciudad ha indicado que se extenderá por 24 horas más. O mejor dicho, que se cumplirán las 48 horas de paralización de labores en San Francisco de Macorís. Ayer veíamos la información ofrecida por la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de San Francisco de Macorís, donde decía que se iba a cumplir el llamado, que era de 48 horas de huelga, de 48 horas de movilizaciones en San Francisco de Macorís, a pesar de la oposición por parte del comercio de San Francisco de Macorís, quienes habían manifestado de que sólo apoyarían 24 horas de huelga, pero que a partir del día de hoy, entonces, ellos iban a abrir sus puertas. Así que este es el ambiente que reina aquí en San Francisco de Macorís en el día de hoy. Y vemos parte de los militares, de las tropas mixtas que han llegado a San Francisco de Macorís, repito, para formar parte en el día de hoy de la vigilancia, de las labores en las calles de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Cobertura total en vivo desde la calle 27 de febrero, próximo al Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís. Ya en estos momentos, como ustedes pueden observar, acaban de marcharse los militares, las tropas que se mantienen vigilantes en las calles de San Francisco de Macorís. Es todo por el momento, en cobertura total y en vivo, desde la calle 27 de febrero, en cámara, Ramón Hernández, el Willy, y para de mañana, Vladimir Paula. Vuelvo con ustedes. Gracias, Vladimir. Muchísimas gracias, Vladimir. Gracias por este reportaje desde la calle, desde directamente... En vivo. En vivo, en vivo, ese es nuestro sistema de captura en vivo, que tenemos un sistema muy moderno, se ve la nitidez. Mira, en la... Si, Tran, no lo habíamos escuchado, Ciudad Tranquila, que es una especie de fuerza especializada para llevar la seguridad a las ciudades, de la Armada de la República Dominicana. Yo sé que se quede en la parte alta, ¿verdad? No, en el centro, que ya pongan vigilancia, y hay que buscar estos encapuchados. No, 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 pero que eso sea todos los días y todas las noches. Muy buenos días, vamos a escucharte contarte. Buenos días. Buen día, Pulvio. Buenos días. Buenos días. Buen día, Francis. Muy buenos días, Odilín. He hablado de Odilín Modelo. Ah, qué bueno. Buenos días. ¿Cómo amanece el movimiento? Porque lo primero que hago es identificarme. Muy bien. Claro, claro, claro. Indiscutible. Quiero observar los informes que enviaba Vladimir a través de su programa de cómo están las ciudades de San Francisco de Macorís y cómo está hoy nuestro querido San Francisco. Tiene que felicitarlo nuevamente. Con más policía que gente. Odilín. Sí, qué seguridad. ¿Por qué eso no se mantiene aquí, como han llamado mucha gente? Sí. Me gustó el comentario de Fulvio de ustedes. De que aquí, sin juega, los delincuentes azotan todo nuestro pueblo con esa capucha y con esa delincuencia que hay aquí tan grande. Nos gustaría que dejaran parte de esa policía de seguridad a la ciudadana, tranquila, para que ellos tranquilicen nuestros sectores y comunidades, que es un azote con esta delincuencia. Y que no es en huelga, que es el día a día, porque aquí los delincuentes andan como pedo por su casa. Anoche nosotros dimos la declaración de que se mantiene el llamado a huelga, porque son 48 horas, que las autoridades debieron asumir y levantar con propuesta positiva para este pueblo. Pero aquí no hay voluntad, como se ha comentado, Juanito, aunque no tenga presupuesto, pero es gestor, es representante del Poder Ejecutivo. Entonces nosotros decimos, ¿y qué representante tenemos? Cuando no hay capacidad de traer aquí funcionarios nacionales, porque los locales no se comprometen a cumplir. Él señala de que se está trabajando, pero ¿dónde está trabajando, Juanito? ¿Cuál es la obra que se está haciendo aquí? Y dieron ahí en la ceja y cavaron un poquito para la circunvalación, que nosotros hemos dicho. Las necesidades de aquí son prioridad ante una circunvalación. Ahí están los millones que ellos se van a ganar, los ingenieros, el gobierno. Bueno, pero con el hospital regional que va a favorecer a los más humildes de la región, a que no tengamos que salir huyendo a Santiago, la capital, buscando aparatos, ante un accidente, ante una enfermedad catatrófica. Entonces, Juanito, lamentamos sinceramente. Odilín, Odilín, Odilín. Van a dejar... Termine, yo le quiero hacer una pregunta. Termine. Sí, está bien. Van a dejar que se caiga una persona, un niño en el puente de Ugamba, a ella le cuela o va a hacer su dirigencia a las personas mayores de ahí. Van a permitir que se ahogue un niño, que la gente no pueda llegar a su casa en el puente de Lijado. ¿Van a estar esperando que haya accidentes en las calles de este pueblo con todo nuestro hoyo? Entonces, decimos, cada vez que llueve las urbanizaciones no se puede transitar porque es un desastre. Da pena decir, ay, yo digo una urbanización, tú es peor que un barrio, una urbanización está peor que un barrio, porque no tiene calle, no tiene acero, no tiene condenes, sino hierba, hierba. Y es un sistema cloacal que cuando llueve se explota para arriba. Con grandes construcciones millonarias como hay en las urbanizaciones. Odilín, ¿qué tú dices de...? Así que hacen unas situaciones. Entonces, dime, Francia, ahora. Sí, te voy a hacer la pregunta. Ok, luego yo... La visita de su director, que es amigo suyo, porque estuvo mucho tiempo aquí, y esa desavenencia que hay, que se supone debió de venir para buscar soluciones junto a la gobernación, ¿cuál es la opinión que le merece esta situación? Porque dicen que Juanito no lo recibió. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación? Nervis, Nervis, que estuvo aquí como general, tuvimos una buena relación, porque tú sabes que yo dirijo la unión de junta de vecinos, que son gente mayores para trabajo comunitario, y él se quedó con ese cariño hacia mi persona. Él vino ayer a saludarme, porque fue una visita de cortesía, y no es verdad que mucha gente señala que vino a decir cómo negociar, que no, no, eso no es verdad. Él me dijo, Odín, ¿y cuál es la situación? Entonces yo le dije, mira, estas son las situaciones. Le di un volante para que él lo viera, entonces él llamó a Juanito para reunirse con él y reunirse con Ale, el alcalde, los dos. Pero parece que Ale estaba afuera cuando llegó ahí, ok, entonces parece que hay celos. Porque él tenía que ir lo primero donde Juanito, según él, antes que ir donde Ale. Odilín. Pero supuestamente Ale se llevaba muy bien. Lo que hemos visto es que el alcalde y el gobernador siempre se han llevado bien. Exactamente, yo lo que digo, que se llevan muy bien ellos dos. Entonces, ¿cuál es el problema de que él viene fuera primero donde Ale, que donde él? Bueno, Odilín. Porque ahí fue el celo de Juanito. Odilín. Que es el representante del Poder Ejecutivo y tenía que ser primero con él, antes de ir donde otra gente. Odilín. Así que ojalá que arregle su situación. Él vino con el interés de ayudar, a pesar que nosotros siempre hemos dicho a la policía, ustedes son los encargados de la seguridad del pueblo, de la ciudad. Ustedes no son funcionarios, pero al ver la incapacidad de los funcionarios, ellos siempre penetran y quieren ayudar, diligenciar, que los problemas se resuelvan para poder tener una ciudad tranquila y evitar que se dé esta situación que hay hoy, la huelga. Odilín. Seguimos, la huelga se mantiene por el día de hoy y mañana a las seis de la mañana será levantada. Dime, mi amor. Te quiero decir una cosa, esa nueva fuerza élite de la Armada Dominicana que ha llegado aquí a San Francisco de Macorís, ciudad tranquila, ¿significa esto que esto va a impedir el desenvolvimiento de la huelga o qué consideración tienen ustedes de estos guardias que llegan aquí a San Francisco de Macorís? Bueno, yo no conocía esa institución, entonces la capital que ellos lo tienen y ve la capital del caos que hay en esos sectores de la capital, parece que es en el centro de la ciudad que ellos funcionan allá en la capital, ¿Ustedes están dispuestos a solicitarle a la Armada Dominicana que dejen este apostamiento aquí en San Francisco de Macorís, ciudad tranquila, para que vigile los barrios? Ojalá que la dejen, ojalá la dejen, pero no la van a dejar nada, porque eso es lo que queremos. Pídanla. Porque en los barrios, porque en los barrios aquí está la situación. En los barrios hay huelga todas las novenas. Pues gracias. Todos los días, de noche, atacan y roban. Así que agradecemos nuevamente al pueblo de San Francisco de Macorís haber asumido las 24 horas más, como habíamos acordado, y decirles que confíen en nosotros. Bueno. Nosotros no somos responsables de esos encapuchados, no mandamos a nadie, esos son pagos por el gobierno y la policía que haga su trabajo, que lo derribe y vea quiénes son esos encapuchados, los someta a la justicia y a los tribunales. Y luego a la cárcel. Muy bien. Así que gracias del alma por permitirme haber participado con ustedes en su programa, Despiértate el Día. De mañana. Amén, mi amor. Es que somos hermanos. No te preocupes, no te preocupes. Muy bien. Ahí estaban las declaraciones de Odeline Morel, presidenta de la Unión de Junta de Vecinos y parte de los convocantes junto al Falpo, de este proceso huelgario de dos días, de 48 horas, 12 y 13. Vamos a saludar a los amables televidentes del WhatsApp, que hay bastante información. Con agrimensora Carmen de la Cruz, Pimentel. Buenos días, Francis. ¿Qué pasará con el puente de Pimentel cuando se mate uno? Entonces, República viene a reparar. La República dice, el presidente de la República vendrá. Bueno, ahí está el reclamo. Ciertamente que Pimentel hace años que viene reclamando que se intervenga, pero Pimentel sigue igual. No le han puesto la mano. O peor. O peor. Todo el sistema cloacal de Pimentel está todo dañado. Mira, mañana a las 10, Francis, le van a entregar a Pimentel, a los movimientos, todas las informaciones que fueron requeridas en el ayuntamiento. Se le llama al pueblo que vaya a recibirla. Todas las informaciones. Junto al movimiento. De corrupción. El Pimentel que merece. De uso de los recursos. De todo lo que han hecho. Que vayan a buscarla mañana a las 10. Bueno. Aquí Juan de Jesús desde Nueva York. A los amables televidentes de Nueva York, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Dios abrió un nuevo cielo de bendiciones. Para que sigas adelante con mucha fe. Igual. Gracias Juan de Jesús. José Hernández, sector Madrigal. Buenos días. Bendiciones. Gracias. Mantenernos informados. Ese es nuestro deber. Bueno, aquí está Dania de Organización Los Maestros. Dice, pero el falpo, no, buenos días. No sabía que Ale era el gobernador. Y posteriormente nos envía. Pero el falpo no ataca a Ale. ¿Por qué será? Porquería. Porquería de huelga. Él no lleva a nada. Que cambien la manera de reclamar. Estamos jardos. De tantas muertes en nuestro pueblo. Bueno. Giovanni. Buen día. Dios le bendiga. Lo que dice el compañero es cierto. La parte no vive en las noches de cada día como si fuera huelga. Sin seguridad. Y calles pocas, alumbradas. Por último, los comerciantes debieran pedirle ellos al gobierno que quieren San Francisco de Macorís. Y en caso de extremos si debieran salir los grupos populares. Pero no es así. Muy buena sugerencia, Giovanni. Juan Contrera. Saludo. Feliz miércoles igual para usted. Miguel Las Guazuma. Y dice. Que suban esos militares para la parte alta. Bueno. Ahí está el clamor. Ven con buenos ojos los ciudadanos que venga un sistema de ciudad segura. Aquí nos mandan el miércoles la lectura del santo evangélico según San Mateo. Bien. Francisca, José Naranjo Dulce. Bueno, saludarte también a ti. Gracias por estar en sintonía en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Elizabeth de los Rieles nos envía unas fotos, unas imágenes de lince y patrullaje cuando hay huelga para diario defender a los ciudadanos de los atracos. Eso es lo que se requiere. Estamos pidiendo también. Si las calles de San Francisco día a día estuvieran así, él estuviéramos con seguridad. Gracias por tu opinión. Lourdes, los maestros, porque fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Así es. Igual. Luis, el senado Alberto, urbanización del maestro. Buenos días, quiero saber si la UCNE tiene clase. Bueno, no tiene clase porque... y además debemos preservar a los hijos. Ellos no nos han enviado una nota afirmando, pero tengo entendido. Ah, bueno, en las redes sociales debieran de utilizar también la parte de los programas que hemos abierto, el espacio para mantener la información. Pues le mandamos esa información a todos. Juan Bos en los discursos y otro Juan Bos en su comportamiento. José Lalu ya lo ha dicho. Juan Bos todas las noches, por eso no soy un ladrón. Bueno, eso es un mensaje. Carlos Torres, ese fue Carlos Torres que nos mandó ese mensaje. Tony García dice, San Francisco de Macorío, huérfano de autoridades. ¿A ellos les da lo mismo que hagan huelga o no? ¿Pueden ningún de estos funcionarios en verdad funcionar? Bueno, esa es una gran pregunta. El 96-18, buenos días, bendiciones para los dos, reporten Robin Ortega, hermanas Mirabal. Muy bien, Robin, mantente en sintonía y cualquier situación que nos pueda informar, mándala. Mercedes Díaz de San Francisco, una postal, Dios te bendiga. Y dice, ¿cómo están ya Odilín? Deben retirarse a esa señora, está muy mayor. Y Alex y el gobernador como uña y mugre, ¿qué les pasó ayer? Bueno, tú sabes que Odilín es una mujer de lucha y mantiene sus posiciones firmes. La necesitamos ahí, que ella comprende bastante bien las situaciones de cada uno. Dulce Núñez, Capacito, nos manda un feliz día, igual para usted. Bueno, vamos a darle paso a un tema que nos tiene Fulge Ureño. Tenemos a Bladi, que se la entendió. Pero previo, tenemos... Sí, está bien. Bueno, hoy estamos de una manera un poco informal por lo que está pasando en San Francisco de Macorís y tenemos a Bladi directo que nos va a comunicar algunas cosas. Desde la Bienvenido Fuerte Duarte. Desde la Bienvenido Fuerte Duarte sobre la incidencia del paro laboral que hay aquí en San Francisco de Macorís por segundo día consecutivo. Ya ustedes escucharon a Odilín Morel en su pronunciamiento, escucharon también a los comerciantes. Y ya tenemos listo a Vladimir Paula directamente desde la Bienvenido Fuerte Duarte. Escuchemos. Muy buenos días, Vladimir. Adelante, Bladi. Adelante. Muchísimas gracias. Estamos en la Bienvenido Fuerte Duarte de aquí de San Francisco de Macorís. En estos momentos se desplazan miembros de la Policía Nacional quienes han permanecido, ¿verdad?, patrullando por esta vía y por otras de San Francisco de Macorís. Y tal y como ustedes pueden observar también detrás de mí, vamos a ver Willy aquí. Aquí detrás de mí, Willy, también vienen realizando sus labores el Cuerpo de Operaciones Especiales, SWAT, que aquí en San Francisco de Macorís han estado presentes desde el lunes en la tarde cuando llegaron. Forman parte ellos de las tropas mixtas que han estado desplegándose por San Francisco de Macorís, en realizando las vigilancias, las intervenciones y enfrentando los manifestantes cuando han querido salir a las calles a expresarse, a la quema de neumáticos, al lance de piedra, entre otras acciones que realizan los manifestantes en este llamado huelga de San Francisco de Macorís. En vivo en este momento, repito, en la Bienvenido Fuerte Duarte de esta ciudad, hay que decir que los reportes desde el día de ayer que tenemos es principalmente de esta zona y del sector San Martín en esta ciudad de San Francisco, es que se escucharon en el día de ayer, en la noche de ayer, detonaciones de disparo, balaceras que acontecieron durante toda la noche en algunos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. El movimiento social y popular ha informado que mantendrá en el día de hoy en pie la huelga y que no parará, que será entonces luego de 48 horas y que será en el día de mañana, ya el jueves, cuando será levantada esta huelga convocada por 48 horas por diversas demandas. Como ustedes pueden observar, hasta esta hora de la mañana, todavía, aunque gran parte del comercio organizado de San Francisco de Macorís había expresado de que ellos hoy, ellos iban a respetar la decisión del movimiento social de extender el paro, o mejor dicho, de continuar con el llamado de 48 horas de protesta, pero que ellos también pedían el respeto por parte de, hacia ellos, por los organizadores de esta huelga, de que les respetaran también, de que ellos abrieran sus puertas. En esta Bienvenido Fuertes Duarte, también una de las principales alterias comerciales de San Francisco de Macorís, podemos observar, como ustedes ven en estos momentos, que muchos negocios han optado por no abrir sus puertas en la mañana de hoy, así que todavía permanece prácticamente en su totalidad cerrado el tránsito de, perdón, el comercio de la Bienvenido Fuertes Duarte aquí en San Francisco de Macorís. Sí, hemos podido notar, hemos podido notar que se dinamiza un poquito más, contrario al día de ayer, lo que es el tránsito vehicular en esta carretera, esta calle, una de las más concurridas, y donde justamente se desplazan los vehículos que se trasladan a otras ciudades del país, el caso de Santo Domingo. Tal es el caso de este vehículo, ya que carga, ¿verdad?, alimentos, las guaguas de Caribe Tour, también, que esta es la principal vía, no se detienen. Fluye un poquito más el tránsito en el día de hoy, se ve un poquito más, pero aún, repito, el comercio ha optado por mantener sus puertas cerradas, y no es la habitual, la típica Bienvenido Fuertes Duarte, que se le conoce, tal es el caso que miren cómo yo puedo desplazarme, ¿verdad?, y caminar por el medio de la calle, porque aún es limitado, contrario, aunque sea denemizado, repito, contrario a días anteriores. La policía, algunos agentes continúan apostados en las esquinas, agentes policiales apostados en las esquinas que comunican ya hacia lo que es el sector San Martín, permanecen ahí vigilantes, tal es el caso también de aquí de la 27 de febrero, donde otros agentes también permanecen apostados. Este es el ambiente que reina en torno al sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Es todo por el momento, en cámara, Ramón Hernández, el Willy, y para de mañana, Vladimir Paula, vuelvo con ustedes. Gracias, Vladimir. ...desde directamente desde la Bienvenido Fuertes Duarte, cómo amanece en este segundo día. Todos los negocios cerrados, Francis. Inmediatamente conectamos con Joanny Paulino, que se encuentra entonces en otro punto de la ciudad, directamente en el Vino. La calle San Francisco. ¿Calle? San Francisco. Muy bien. Vamos a escuchar a Joanny Paulino. En este segundo día del par de labores en San Francisco de Macorís y otros municipios que se han unido a este movimiento, al día de hoy, a esta hora, el tránsito se ha incrementado en relación, o en comparación con el día de ayer aquí en San Francisco de Macorís. En relación a los comercios, específicamente donde nos encontramos en este momento, en la Avenida Libertad, algunos han abierto sus puertas, otros permanecen cerrados. En relación al reforzamiento de la seguridad en esta zona, agentes de la Policía Nacional continúan apostados en toda la Avenida Libertad y otras zonas comerciales de San Francisco de Macorís. En relación al mercado municipal, ya vemos que vendedores, compradores, tímidamente ya han acudido en este segundo día de huelga convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular Falco. Nosotros nos mantenemos informando, llevando paso a paso todas las incidencias en este movimiento convocado por 48 horas en este municipio de San Francisco de Macorís, en Las Guaranas y también en el municipio de Salcedo. Cabe destacar que ya cuatro heridos se suman a este, en el desarrollo del movimiento huelgario aquí en San Francisco de Macorís. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Joanny, por tu informe que corregimos. Era desde la Avenida Libertad. Bueno, no teníamos ese dato que nos da Joanny de cuatro heridos. Ya es el saldo de estos dos días de paro. Y lamentamos que no se tenga a la fecha, a esta hora, siendo casi ya las nueve de la mañana, luz por parte de autoridades en razón del por qué se está realizando este paro. Pero vamos a recibir esta llamada también. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Es Daniela. Daniela, buenos días. Presidenta de la Unión de Junta de Vecinos de las Guardas. Ah, bien. A decirle que aquí el transporte público es nulo, los comercios están cerrados. Y hacerle un llamado, que sigan apoyando la huelga, porque saben que las indicaciones son multas. ¿Cuáles son las demandas de las guaranas? Nosotros necesitamos agua potable. ¿Usted sabe la situación de las guaranas con el agua potable? Sí. Somos sobrevivientes prácticamente, porque es altamente contaminada con las heces fecales. Y un sistema cloacal, ustedes saben que las guaranas, las heces fecales, los éticos, los vacían en los contenedores. También estamos, porque haya justicia, por la muerte de Vladimir, que sometan a la justicia el culpable o los culpables de seguir asesinatos. Y que el regidorio no puede solucionar que lo destituyan. También estamos pidiendo caminos vecinales. La carretera a las guaranas a Pimentel, las guaranas a la Aerea, que eso siempre está y nunca se lesiona. Hay un centro tecnológico aquí, que está equipado hace cinco años, y no lo ponen a funcionar. ¿Cómo va a ser? Necesitamos un cuartel digno de la comunidad de las guaranas, que lo saquen a la calle principal. Entre otras demandas, son muchas las de las guaranas. Aquí es el pueblo, yo digo siempre que es la cenicienta de la provincia de Duarte. Aquí nunca hacen nada. Los funcionarios se olvidan de que las guaranas existen. Que sigan apoyando el comercio y los choferes, básicamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniela. Es la presidenta de la Junta de Unión de Junta de Vecinos de las guaranas, esbozando todo lo que es las necesidades que hay en la guarana, las demandas que tienen. Tenemos Francis directamente de la San Francisco a Joanny Cordero. Vamos a escucharla, vamos a ver cómo está la situación por la calle San Francisco. Veamos. Muchísimas gracias. Tal y como adelantaban, nos encontramos en la parte céntrica de San Francisco de Macorís, en donde se encuentran la mayor parte de tiendas y comercios. Como pueden observar en las imágenes, todos en su totalidad están a puertas cerradas. En este segundo día del llamado a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís. El comercio cerrado totalmente, el tránsito muy disminuido, para no decir nulo en su totalidad. También los transeúntes se ven muy pocos en las calles. En este segundo día del llamado a huelga, repetimos, que está sido convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO y otras organizaciones populares de San Francisco de Macorís. En el día de hoy nos mantendremos informándoles a ustedes de todo lo que acontece en San Francisco de Macorís y en otros municipios que están apoyando a este llamado a huelga por varias reivindicaciones entre las que incluyen el inicio de la construcción del Hospital Regional de Especialidades y otras demandas. Mientras tanto, continúe con la programación de Telenor, cobertura total, intervenciones totalmente en vivo, de lo que sucede aquí en San Francisco de Macorís, en el marco de este llamado a huelga. Gracias a Giovanni Cordero que nos reporta directamente en vivo de la calle San Francisco, el centro de la ciudad. Y vemos, Francis, cómo está el sector comercio totalmente cerrado. Muy pocos negocios abiertos en todas las alterias. Vimos algo de tránsito en la parte circundante del mercado y en la parte de Bienvenido Fuerte Duarte. No obstante, el comercio está cerrado. Es decir que el sector comercio ha asumido este segundo día de paro laboral. Sí, tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Le habla de Yulita, de Salcedo. Ah, de Salcedo. ¿Cómo está la situación en Salcedo? Bueno, en realidad, según tengo entendido, en uno de los sectores, en este momento hay enfrentamientos, pero no estoy segura. Bien. Pero en realidad, yo lo que quería era, por lo menos acá en Salcedo, hacer un comentario. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante. Cuando hay huelga, los refuerzos de policías militares los pide la gobernación. Sí. O sea, como representante de la policía. Del gobierno ejecutivo, sí. Ellos son los, exactamente, ellos son los que piden refuerzo, ¿verdad? Sí, sí, así es. Entonces, ¿por qué si en San Francisco de Macorís hay tanta delincuencia en el país? Sobre todo, mire, los domingos, en los entornos por ahí de la UAS, como el comercio está cerrado, eso es un caos, un matadero. Entonces, ¿por qué esa, todos los policías aparecen en huelga y para reforzar la ciudadanía no aparecen? ¿Por qué no lo piden para los huelgos? Es una gran pregunta. Con el que trabajen fijo en San Francisco. Muy buena pregunta. Entonces, solamente para sacrificar, es cierto que hay muchos atracadores quienes utilizan la huelga para atracar, como quizá en estos momentos y para cometer actos vandálicos, actos vandálicos. Pero también, esas personas que hacen huelga, lo están pidiendo, la hacen para que esté mejor hasta el policía, el funcionario, todo el mundo, porque nadie sabe dónde va a caer si se enferman. Entonces, hospital es importante, las carreteras son importantes. Solo el que se mete en una huelga no es delincuente. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias por tu opinión y preocupación que reflejas y ciertamente pedimos que desde este momento se tenga una visión de la seguridad de todos para una ciudad segura, como pretende ese movimiento, ese contingente. vamos a saludar para ya finalizando el programa a Yasmín Valerio de Salcedo. Bueno, nos dio la, le pide a Dios que hoy miércoles nos falte salud, trabajo, amor y bendición. Igual, Samuel Ortega. Vamos a pasar al aire a Nicolás en representación de los comerciantes. Nicolás Hidalgo. Hidalgo, tiene algo que convencer. Cómo no, Nicolás, está en vivo en de mañana. Gracias. Y suelta, por ahí. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Para más información 829-669-3001 La Parroquia San Martín de Porres te invita al Coctel Conferencia Eucaristía Fuente de Sanación para comprar el equipo de sonido de la parroquia. Disertante Padre Rigoberto Zamora La participación especial del Ministerio María Reina de la Paz Este viernes 15 de junio a las 7 de la noche en la parroquia San Martín de Porres Cooperación 200 pesos por personas Te invita Telenor En los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja en construcción estamos contigo. Bueno, le pedimos excusa que esto es en vivo ¿verdad? Lo que está está aconteciendo en todo San Francisco Macorís, Salcedo y Las Guaranas con este segundo día de huelga, de paro que hay. Y estamos esperando la llamada de Nicolás antes de despedir el programa de hoy. Decirle que Telenor va a seguir todas las incidencias por todos los canales que tiene. Va a seguir la incidencia en vivo de lo que está y a todos los amables televidentes del WhatsApp que ya nos están mandando nos dice a Samuel Ortega buen día Francis buenos días gracias por informarnos. aquí tenemos también al 9618 es un audio pero no podemos ahora mismo verlo Héctor Rosario estamos apoyando la huelga pero que la violencia no, no, no cero violencia dice él y en Salcedo Orquídea nos manda una postal de buenos días muchas bendiciones para usted y gracias a este ha sido por hoy de mañana estará Telenor en las calles como ya lo han visto y manténgase informado a través de TNT y de las redes sociales sobre todo Telenor.com.de hoy en vivo lo puede ver todo y allí también en Instagram Facebook y darle seguimiento a este desenvolvimiento del día 2 de la huelga o paro de labores Julio mañana será otro día esperamos verlo mañana adiós mediante cuídese adiós mediante